Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a explorar las trágicas historias de algunas celebridades que perdieron la vida en accidentes aéreos. Estas tragedias han dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus fans. Prepárense para conocer los detalles detrás de estos eventos desafortunados y cómo afectaron al mundo de los famosos. Así que no se vayan y acompáñenme en este emotivo recorrido. ¡Comenzamos! Amelia Earhart, una de las figuras más icónicas de la aviación y un símbolo de la audacia y la determinación femenina, desapareció en un misterioso accidente aéreo el 2 de julio de 1937. Earhart estaba intentando convertirse en la primera mujer en realizar un vuelo alrededor del mundo cuando su avión desapareció en el Océano Pacífico durante la etapa final de su travesía. La última comunicación conocida de Earhart fue el 2 de julio, cuando informó a la Guardia Costera de los Estados Unidos que estaba con poco combustible y no podía encontrar la isla de Howland, su próximo punto de aterrizaje planificado. Después de esa transmisión, no se volvió a tener contacto con ella ni con su copiloto, Fred Noonan. A pesar de una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate de la historia, Earhart y Noonan nunca fueron encontrados y su paradero sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Se han propuesto numerosas teorías sobre su desaparición, que van desde accidentes simples hasta conspiraciones más elaboradas, pero el destino final de Emilia Earhart y su copiloto sigue siendo uno de los mayores enigmas de la aviación. La desaparición de Emilia Earhart conmovió al mundo en su momento y su legado perdura como un recordatorio del coraje, la determinación y el espíritu pionero que continúan inspirando a las personas en todo el mundo, especialmente a las mujeres, a perseguir sus sueños y desafiar los límites. La muerte de Vanny Aurelina, uno de los íconos más queridos y respetados de la televisión venezolana, dejó una marca indeleble en el país el 16 de marzo de 1978. Aquel día, la tragedia se abatió sobre Venezuela cuando Otolina, en la cúspide de su carrera, perdió la vida en un fatal accidente aéreo en las inmediaciones del pico Naíhuatá, cuando se dirigía a una reunión en Por la Mar, Estado Nueva Esparta. El suceso conmocionó a toda una nación que admiraba y seguía al carismático animador, conocido por su estilo único y su habilidad para conectar con el público. Otolina no solo era un maestro en el arte de la televisión, sino también un símbolo de la cultura y el entretenimiento en Venezuela. El accidente arrebató la vida del animador en su plenitud creativa y profesional. La noticia de su fallecimiento dejó un profundo vacío en la industria del entretenimiento venezolano y en el corazón de quienes lo habían seguido y admirado a lo largo de los años. A pesar de su partida prematura, el legado de Vanny Aurelina sigue vivo en la memoria de aquellos que lo conocieron y en el impacto perdurable que dejó en la televisión y la cultura venezolana. Su carisma, su talento y su pasión por el arte del espectáculo continúan inspirando a nuevas generaciones de artistas y animadores en Venezuela y más allá. El 21 de noviembre de 1994, el mundo de la música vallenata sufrió una pérdida irreparable con el trágico accidente aéreo en el que falleció Juancho Reus. Reus, un talentoso acordeonero colombiano reconocido por su virtuosismo y su contribución al género del vallenato, perdió la vida junto con otros destacados músicos en un accidente aéreo en Venezuela. El fatídico suceso ocurrió cuando la avioneta en el que viajaba Juancho Reus se estrelló en la población oriental del Tigre, en el estado Anzoategui, Venezuela. La noticia conmocionó a toda Colombia y a la comunidad vallenata en particular, dejando un vacío imborrable en la música folclórica del país. Juancho Reus, reconocido por su habilidad en el acordeón y por su contribución a la evolución del vallenato, era admirado y querido por sus seguidores en todo el mundo. Su muerte dejó un legado perdurable en la música colombiana, recordándonos la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar y honrar el talento de aquellos que nos inspiran. Aunque su partida dejó un doloroso hueco en el corazón de la música vallenata, el legado de Juancho Reus continúa vivo en sus grabaciones y en la memoria de aquellos que lo admiraban, recordándonos su pasión y su dedicación a un género musical que sigue resonando en el alma de Colombia. Emiliano Sala, el talentoso futbolista argentino, perdió trágicamente la vida en un accidente aéreo el 21 de enero de 2019. Sala había fichado recientemente con el club de fútbol Cardiff City y se encontraba viajando desde Nantes, Francia, hacia Cardiff, Gales, para unirse a su nuevo equipo. El vuelo, operado por una aeronave Piper Pag 46 Malibú, desapareció de los radares sobre el canal de la Mancha y se estrelló en el mar. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y rescate, tanto Sala como el piloto, David Davidson, fueron declarados desaparecidos y se presumió que habían fallecido en el accidente. La noticia del fallecimiento de Emiliano Sala conmocionó al mundo del fútbol y provocó una ola de condolencias y homenajes en todo el mundo. Sala, quien era admirado por su talento en el campo y su humildad fuera de él, dejó un vacío imborrable en la comunidad futbolística y en los corazones de aquellos que lo conocían y lo admiraban. El trágico accidente aéreo que cobró la vida de Emiliano Sala sirvió como un recordatorio sombrío de los peligros inherentes a los viajes aéreos y la fragilidad de la vida humana. Aunque su partida fue prematura y su pérdida inmensurable, el legado de Sala perdura en los recuerdos de sus hazañas futbolísticas y en el impacto que tuvo en el mundo del deporte. El 25 de agosto de 2001, la talentosa cantante y actriz Alaya perdió trágicamente la vida en un accidente aéreo en las Bahamas. Alaya, quien había emergido como una estrella ascendente en la industria musical y cinematográfica, se encontraba en las Bahamas filmando el video musical de su canción Rock the Boat. El avión, un pequeño Cessna 402B, despegó del aeropuerto internacional de Marsh Harbor con destino al aeropuerto O'Polock-Ixacirev en Florida. Sin embargo, poco después de despegar, la aeronave se estrelló en un pantano a aproximadamente 200 pies de la pista de despegue. Alaya, junto con otras ocho personas que estaban en el avión, incluido el piloto, perdió trágicamente la vida en el accidente. El suceso dejó a la industria del entretenimiento y a los fanáticos de Alaya en estado de shock y conmoción. Alaya, reconocida por su talento musical, su carisma y su belleza, había alcanzado un gran éxito a una edad temprana, y su muerte prematura dejó un vacío imborrable en la comunidad artística. El legado de Alaya perdura a través de su música, sus películas y el impacto que tuvo en la cultura pop. A pesar de su partida prematura, su influencia y su espíritu continúan inspirando a generaciones de fanáticos y artistas, recordándonos la efímera naturaleza de la vida y la importancia de apreciar cada momento. El fatídico 19 de mayo de 2024 quedó marcado en la historia de Irán con la trágica pérdida del presidente Ebrahim Raisi, el ministro de Relaciones Exteriores Hossein Amir Abdo Yayan y varios otros altos funcionarios del gobierno. El destino los sorprendió cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló en las cercanías del pintoresco pueblo de Uzi, ubicado en la provincia de Azerbaiyán Oriental. Este incidente, que dejó a toda una nación sumida en el duelo, fue reportado por la agencia semioficial de noticias de Irán, Mer News, que los describió como mártires en el accidente, evocando un sentido de sacrificio en servicio de la patria. La noticia de la trágica pérdida de Raisi, quien se convirtió en el segundo presidente de Irán en morir en el cargo después de Mohamed Ali Rajai en 1981, generó una serie de reacciones encontradas en el país. Mientras algunos expresaron su pesar y luto por la partida de estas figuras prominentes, otros optaron por celebrar su muerte, reflejando las divisiones y tensiones políticas presentes en la sociedad iraní. Carlos Gardel, la legendaria figura del tango argentino, falleció trágicamente en un accidente aéreo el 24 de junio de 1935. El suceso ocurrió en Medellín, Colombia, cuando el avión en el que viajaba, un Fokker F-7, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto Olaya Herrera. El accidente conmocionó al mundo del tango y a millones de seguidores de Gardel en todo el mundo. Con su voz inconfundible y su carisma en el escenario, Gardel había conquistado los corazones de multitudes y se había convertido en un ícono cultural no solo en Argentina, sino en todo el mundo hispanohablante. La noticia de su muerte dejó a sus fanáticos en un profundo estado de duelo y su legado perdura hasta el día de hoy. A pesar de su partida prematura, las canciones de Gardel continúan resonando en los corazones de aquellos que aman el tango, recordándonos la eterna influencia y el impacto perdurable de este gran maestro del género. El 16 de julio de 1999, el mundo quedó consternado por la noticia del trágico fallecimiento de John F. Kennedy Jr., su esposa Carolyn Bessie Kennedy y su cuñada Loen Bessie en un accidente aéreo. Kennedy Jr., hijo del presidente John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis, era conocido por ser un abogado, periodista y editor de la revista George. El fatídico incidente ocurrió cuando Kennedy Jr. pilotaba su avión, un Piper Saratoga, desde el aeropuerto de Essex County en Nueva Jersey hacia la isla Martha's Vineyard en Massachusetts. Sin embargo, debido a la niebla y la falta de visibilidad, el avión se estrelló en el océano Atlántico frente a la costa de Martha's Vineyard. El accidente conmocionó a Estados Unidos y al mundo entero, ya que Kennedy Jr. era una figura muy querida y respetada. Su muerte representó una pérdida irreemplazable para la familia Kennedy y para la sociedad en general, recordándonos la fragilidad de la vida y la tragedia de un talento tan brillante truncado prematuramente. Aunque su legado perdura a través de sus contribuciones al periodismo y la política, su partida dejó un vacío que nunca podrá ser llenado. Marília Mendonça, una de las voces más influyentes y queridas de la música brasileña contemporánea, perdió trágicamente la vida en un accidente aéreo el 5 de noviembre de 2021. El suceso ocurrió cuando la aeronave en la que viajaba la cantante se estrelló en una zona montañosa cerca de la ciudad de Caratinga, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Marília Mendonça, conocida por su poderosa voz y sus letras conmovedoras, había alcanzado una gran popularidad en Brasil y en otros países de habla portuguesa. Sus canciones, que abordaban temas universales como el amor, la pérdida y la superación, resonaban profundamente con millones de fanáticos en todo el mundo. La noticia de su fallecimiento dejó a sus seguidores en estado de shock y conmoción. Mendonça, quien había logrado un éxito vertiginoso en su carrera, era admirada por su autenticidad, su humildad y su compromiso con su arte. El accidente aéreo que cobró la vida de Marília Mendonça y otras personas a bordo del avión representó una pérdida irreparable para la música brasileña y para la industria del entretenimiento en general. Su legado perdura en su música y en el impacto que tuvo en la vida de quienes la amaban y admiraban, recordándonos la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento. El 6 de febrero de 2024, el exmandatario chileno, Sebastián Piñera, acompañado por su hermana Magdalena, el empresario Ignacio Guerrero y Bautista Guerrero, hijo de este último, se dirigieron a un almuerzo en la residencia del empresario José Cox, ubicada en el sector de Ilue, en la comuna de Lago Ranco. Para llegar hasta allí, Piñera estaba pilotando su propio helicóptero. Tras disfrutar de la jornada, emprendieron el vuelo de regreso. Sin embargo, apenas 400 metros después de despegar, la aeronave cayó en las aguas del lago Ranco, en el sector de Ilue. Después de las 2.30 de la tarde, Carabineros de Chile recibió el reporte del accidente del helicóptero, mientras que las primeras informaciones indicaban que había un fallecido y tres sobrevivientes. El cuerpo del único fallecido, Sebastián Piñera, fue encontrado a un costado del helicóptero, sin cinturón de seguridad y a unos 28 metros de profundidad. Los allegados al expresidente destacaron que la visibilidad de la aeronave pudo haber disminuido debido al empañamiento de los vidrios. La trágica muerte de Jenny Rivera conmocionó al mundo entero y dejó un vacío irreemplazable en la industria musical latina. Aquel fatídico día, el avión privado en el que viajaba la artista junto con seis acompañantes se estrelló en las montañas de Nuevo León, México, apenas minutos después de despegar. El suceso, marcado por la incertidumbre y la conmoción, dejó a millones de seguidores en estado de shock y dolor. Las circunstancias que rodearon el accidente fueron objeto de intensa especulación y análisis por parte de los medios de comunicación y las autoridades. La pérdida de la talentosa cantante, en el apogeo de su carrera y con tanto por ofrecer al mundo, añadió un aura de tragedia y misterio al evento. Jenny Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 en un trágico accidente aéreo. El suceso ocurrió cuando el avión privado en el que viajaba, junto con seis acompañantes, se estrelló en las montañas de Nuevo León, México. El accidente tuvo lugar apenas minutos después de despegar del aeropuerto internacional de Monterrey, mientras la aeronave se dirigía hacia Toluca, en el estado de México. La noticia de su muerte sacudió a millones de seguidores en todo el mundo y dejó un legado imborrable en la música latina. El 26 de enero de 2020, el mundo quedó conmocionado por la trágica noticia del fallecimiento de Kobe Bryant, una leyenda del baloncesto, en un accidente de helicóptero. La tragedia ocurrió en Calebasas, California, cuando el helicóptero en el que viajaba Kobe, su hija Gianna y otras siete personas estrelló contra una colina en condiciones de niebla densa. El impacto fue devastador, no solo para la familia Bryant, sino para millones de fanáticos en todo el mundo que admiraban a Kobe no solo por su excepcional talento en la cancha, sino también por su ética de trabajo, su dedicación a la excelencia y su compromiso con su comunidad. El accidente cobró la vida de nueve personas en total, incluyendo a Kobe Bryant, su hija Gianna, y otros padres y niños que iban camino a un torneo de baloncesto juvenil. La noticia sacudió al mundo del deporte y generó una ola de conmoción y tributos en honor a la vida y el legado de Kobe. El impacto de la tragedia fue profundo y duradero, recordándonos la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. El legado de Kobe Bryant, sin embargo, continúa vivo en el recuerdo de sus logros, su influencia en el baloncesto y su dedicación a inspirar a otros a alcanzar la grandeza. El 15 de abril de 1957, México y el mundo perdieron a una de sus más grandes leyendas musicales y cinematográficas, Pedro Infante. Este ícono del cine mexicano y la música popular falleció trágicamente en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, a la edad de 39 años. Pedro Infante, conocido cariñosamente como el ídolo de México, era venerado por su carisma, talento y versatilidad artística. Había protagonizado más de 60 películas y grabado innumerables éxitos musicales que se convirtieron en clásicos del repertorio mexicano. El fatídico día del accidente, Infante se encontraba piloteando su propia aeronave, un avión Consolidated Boat Ibete 13A, junto con su mecánico, Arcadio Elías. Se dirigían a la Ciudad de México después de realizar una gira de conciertos en Mérida, cuando el avión experimentó problemas técnicos y se estrelló cerca del aeropuerto de Mérida. La noticia de su muerte conmocionó a México y a toda América Latina. Millones de personas se reunieron en las calles para rendir homenaje a su ídolo caído, mientras su música y sus películas se convirtieron en un legado perdurable que ha trascendido generaciones. El fallecimiento de Pedro Infante dejó un vacío imborrable en la cultura mexicana y en el corazón de sus admiradores. Sin embargo, su legado sigue vivo en cada nota de sus canciones y en cada escena de sus películas, recordándonos su inigualable talento y su inmortalidad en el firmamento artístico de México. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las trágicas historias de los famosos que perdieron la vida en accidentes aéreos. Espero que hayan encontrado interesante este homenaje y reflexión sobre estas vidas tan influyentes y, lamentablemente, cortadas de manera abrupta. Si les gustó este video, no olviden darle un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.